5 minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Queridos hermanos y hermanas, juntos vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a cerrar los ojos, a unir nuestras manos y abrir el corazón a la divina luz de Dios. Señor, Dios Padre amoroso y misericordioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos reunimos hoy en tu santa presencia, anhelando la renovación de nuestro Espíritu. Espíritu Santo, te invocamos con amor y humildad, baja hasta nosotros y penetre nuestras almas. Te pedimos que nos llenes de tu presencia divina, que nos otorgues la sabiduría para entender los misterios de la vida, la fuerza para soportar las pruebas y el coraje para seguir siempre en el camino de Dios. Oh Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te adoramos y te bendecimos con humildes corazones. Tú, que en tu infinito amor y misericordia, has elegido quedarte con nosotros en forma de pan y vino, para que podamos experimentar tu presencia real y cercana. Te agradecemos desde lo más profundo de nuestra alma. En este momento sagrado, postrados ante tu presencia real, te pedimos que derrames tus gracias y bendiciones sobre todos nosotros, tus hijos. Ilumina nuestras mentes para comprender el misterio de tu amor en la Eucaristía, donde te entregas a ti mismo como alimento espiritual para nuestras almas hambrientas. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe en este sacramento sublime, que es el centro de nuestra fe católica. Ayúdanos a comprender que en cada hostia consagrada, estás presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Que podemos recibirte con reverencia, respeto y gratitud, reconociendo la grandeza de este regalo inigualable. Señor, en este momento de adoración, te presentamos nuestras preocupaciones, alegrías y sufrimientos. Hacemos nuestra petición. Te pedimos que toques nuestros corazones. Que nos hagas conscientes y nos hagas conscientes de tu amor constante y tu presencia en nuestras vidas diarias. Permítenos experimentar la paz que solo tú puedes dar. Encomendamos a tu iglesia, a nuestros líderes espirituales y a todos los fieles en todo el mundo, a tu cuidado amoroso. Que podamos ser testimonios vivos de tu amor y tu verdad, en un mundo que a menudo busca respuestas en lugares equivocados. Santísimo Sacramento, te pedimos por aquellos que no creen, por aquellos que han perdido su fe o se sienten alejados de ti. Abre sus corazones a tu amor y llámalos de regreso a tu presencia amorosa en la Eucaristía. Finalmente Jesús, te agradecemos por este tiempo de adoración y oración ante tu divina presencia. Que nuestra devoción al Santísimo Sacramento del altar nos lleve a una vida de santidad y amor por ti y por nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.